Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como es habitual, Virginia Gawel, ahí está, lista, pronta a salir al aire. No baja la música, claro, si no la bajo yo no va a bajar la música. Ahí bajo, ahí bajo. ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día, Virginia! Te recibimos con todo el ritmo. Bueno, qué lindo estar acá y es un día para... no parece que hubiese pandemia todavía. Estamos en junio, el 9 de junio del 2020, ahí hay un sol precioso, es un día de otoño. Vi un sorzal a la ventana a ver si vamos a salir al aire o no. Y la verdad que cada vez que viene un pájaro y se para en la reja y mira para adentro, realmente me conmueve mucho. Qué lindo, qué lindo que es, comunicarnos entre todos, humanos con humanos y con las demás especies. Así es. Enos aquí, Rosita, con una pregunta de Miguel. Sí, Miguel de Paisandú, que quiere... o sea, la propuesta de él es bastante más extensa en cuanto a la inquietud, ¿no es cierto? Se resume de una forma. Sí, es una pregunta compleja que yo... lo que hice, Michelle, fue... porque ella misma dice, es un menjunje, cosa que en argentino significa que es una mezcla de muchas, muchas cosas. Exacto. Un menjunje suele tener muchos yuyitos y distintas cosas que es como un brebajito. Exacto. Pero la verdad es que daría para ponerla en un libro la pregunta, está muy hermosamente expresada. Realmente. De modo que, bueno, lo que yo hice, Michelle, fue acortarla para que pudiera ser, en todo caso, explicada, pero yo creo que te comprendí. Bien, entiendo. El ego, el ego, el ego, los cambios globales. Exactamente. O sea que entiendo que a Michelle lo que le preocupa es esto de ir llevando al niño a que sea un adolescente lúcido, que no se lo trague el ego, que no se lo trague el sistema. Y yo, la verdad es que, por un lado, lo he acompañado a vivir muchas veces las dos cosas. O sea, niños que han sido superlúcidos, no en el sentido escolar, en el sentido de la sabiduría. Por eso yo lo sinteticé con una pregunta de si hay niños sabios. Y luego, si ese niño sabio puede llegar vivo y salvo, la sabiduría, como niño y como sabio, a la adolescencia. Y si ese adolescente, en el caso de conservarse lúcido y sabio, porque los hay, puede llegar a la adultez, conservando esas cualidades. Y en el caso de que llegue, ¿qué pasa si se lo come el ego? Porque hay gente que tiene muchos saberes y ha tenido mucha luminescencia, mucha madurez. Ha sido buen alumno, ha sido un chico compasivo de darse cuenta de las cosas. Y después la vida lo fue llenando, lo fue inflando, ¿no? Como quien infla una cubierta de un automóvil o un globo. Y hay un momento en donde lo que era sabiduría se convirtió en pedantería y lo que era inteligencia se convirtió en una pseudosuperioridad. Y otras veces queda achatado como es a lo que propone el sistema. El sistema lo que propone es ser chato, no tener pensamiento propio. Pero no estoy diciendo ninguna novedad, ¿no? Me viene ahora la película, por ahí lo que sintetiza esto es la película The Wall, el muro, ¿no? Donde está, si querés después ponés a Pink Floyd, esa canción, no hay cómo no marcharla, ¿no? Que los niños cantan, no necesitamos vuestra educación. Y bueno, yo sumé Menjunje al Menjunje, como ves, Michelle. Voy a procurar ordenarlo por aquí, porque pocas veces hemos hablado de niños y de adolescentes. Sí. La psicología transpersonal lo que nos dice es que a medida que crecemos, nuestra esencia, que es lo que es dado a luz en un cuerpo cuando venimos a este mundo, o sea que en un cuerpo es dado a luz algo que no nació en ese momento, está ya dentro de la panza de la mamá antes de que el cuerpo salga, pero podría decirse que ni siquiera en la panza de la mamá existe, no sabemos ni cómo ni dónde, pero eso es tan claro como que cuando vemos que alguien partió, no hay algo que antes había, pero que no es nada más que electricidad, como una máquina que se descompuso. Haría cualidades únicas en ese ser que ya no están. Y la esencia sería eso, el proceso de educación nos va condicionando, yo imaginen si quieren, lo más sencillo son dos círculos concéntricos o una metáfora más fácil de imaginar un huevo frito, una yema sería la esencia, eso dorado, y la clara, concéntrica alrededor, sería la personalidad. Tendemos a creer cuando empezamos a considerar que el niño debiera ser ayudado al despertar espiritual, a ser una persona íntegra, a ser sabia, etcétera, a imaginar que es una semilla, por ahí por eso el terreno para fertilizar, y en algún sentido es así, y a la vez el niño ya es una flor, el niño ya trae conocimientos, ya trae una sabiduría. Sin fabular con esto, no estoy hablando de los niños índigo, ni nada de eso, la verdad es que no coincido, los que no saben sobre niños índigo, si quieren investiguen, si quieren no, y los que saben y han oído hablar, no estoy hablando de eso, o sea, no concuerdo, ni quiero entrar a explicarlo. Estoy hablando de que el niño trae una sabiduría porque es parte del todo. Si a un niño no se lo arruina, como flor que es, a medida que va creciendo, va conservando y afianzando altruismo, una bondad innata, curiosidad, amor a la naturaleza, a los animales, o sea, ya es una flor el niño, solo que nosotros lo que hacemos es lo que hemos hecho con la naturaleza, vamos y la manchamos de alquitrán, enterramos la flor porque queremos hacer arriba de la flor un patio, ¿viste? Con este tipo de baldosas. Entonces, eso es lo que hace la educación, le pone alquitrán, a la flor y le pone arriba un buen contrapiso y luego un lindo mosaico, no va a andar siendo una flor primitiva el niño. Por suerte, está habiendo otro tipo de educación, que otras culturas han privilegiado, o sea, que han privilegiado que el niño no pierda nunca contacto con la naturaleza, que el niño no pierda contacto tampoco con su naturaleza y aprenda de algo que en nuestra cultura no hay porque los escondemos, que son los mayores. Los mayores quedan olvidados por allí o no escuchados, que es casi lo mismo. En otras culturas, los niños escuchan a los mayores. En nuestras culturas todavía hay familias en donde los niños aprenden de los abuelos, aprenden el silencio, no solo sus historias, aprenden actitudes, gestos, aprenden, gestos me refiero, qué hace ante un animal que está en la calle, qué hace para con los demás, qué pensamientos cultiva, qué límites le pone. Entonces, hoy en día, posiblemente, estemos más confundidos que nunca sobre cómo criar a un niño. Pero no es una confusión mala, es de malos resultados. Pero las confusiones son a veces de malos efectos porque se está confuso, pero son confusiones propias de un cambio de concepto de qué es educar. Vos y yo, Rosita, fuimos educadas en la época de la dictadura. Entonces, bueno, lo que era importante era que el chico no se hiciera preguntas, que tomara distancia, parece que no se cultivaban para la pandemia. Era una, era un sí señor, no señor, tomar distancia, todo era muy militar y bueno, salimos como pudimos. Hoy en día, se busca que haya educación emocional y la pregunta que hace Michelle, por un lado es de avanzada y por otro lado es aquello que se cuidó y que se cuida en las tradiciones que respetan la sabiduría, que no es información, es conocimiento ético que cuida de sí mismo unos de otros y todos de la naturaleza, todos de la comunidad que incluya la naturaleza. Más o menos eso, o sea que esto como primer punto, esa florcita ya sabe un montón de cosas y sí es la flor la que debemos fertilizar para que no se marchite, pero va para que no se, no se la coman los bichos, para que no se, no se vaya en vicio, se dice en el campo, cuando no llega a dar fruto un árbol, ¿no? Acá en la Argentina se dice así, se fue en vicio, ¿qué quiere decir? Y que hizo flor, flor, pero no dio ningún fruto. Va a necesitar límites. Entonces, aún un niño dando muestras de que es maduro, de que se hace preguntas, de que cuestiona inteligentemente al adulto, no nos confundamos, va a necesitar límites. Que se le diga por dónde ir, por dónde no ir. Y ahora te voy a pedir ayuda. Porque tener madurez psicoespiritual, o sea, tener todavía, yo le llamo el perfume del origen. El niño sabe todavía, todavía el perfume del lugar de donde venimos todos. Y si no se lo arruina en la crianza, podría conservarlo en la adolescencia y en el resto de la vida. Pero para eso tendrán que trabajar los adultos sobre sí mismos, para saber cómo educar a ese niño, para que dé buen fruto, para que no se le olvide ese perfume. Y va a necesitar límites, límites claros, límites justos, límites que el adulto va a tener que aprender, va a tener que aprender a ser abuelo, a ser papá, a ser mamá, a ser persona, inclusive. Así que, yo estoy yendo por acá, no sé si es la ruta de Michelle, pero es lo que yo le entendí, por lo menos, y luego vamos hacia la adolescencia, pero te pido si me ayudás con algo, si tenés algo que quieras agregar, Rosita. Antes que nada, te quiero contar que Michelle finalmente logró encontrar cómo captar la charla desde Paysandú. Buenísimo. Y nos manda muchos... Gracias por la pregunta, Michelle. Bien. Y por otra parte, estamos hablando, ¿no es cierto?, del niño, en qué lugar cae, ¿no es cierto?, en qué seno cae. Entonces, se me viene a la mente esta pregunta, ¿qué pasa con ese niño que trae dentro de sí su genética ancestral y que cae en un seno propicio para evolucionar? Pero, ¿qué pasa cuando viene con muchos talentos y cae en un terreno que no es propicio? Mira, hay una visión que seguro te vas a acordar de personas concretas de carne y hueso, algunas seguro que conocemos las dos. Hay personas que teniendo un hogar propicio para lo que uno consideraría que sería evolucionar, poder inclusive superar si sus papás y sus abuelos no tuvieron la suerte de estudiar, de aprender, de ejercer ciertos artes o inclusive ciertas posibilidades de altruismo, de aprendizajes, no toman nada de eso o toman eso y se convierten en energúmenos, o sea, no están a la altura de sus ancestros que por ahí no tuvieron la educación formal pero tuvieron la altura interna, la honorabilidad. Y hay quienes tomaron hicieron del terreno ríspido en donde crecieron su posibilidad de evolucionar. O sea, hay un maestro vietnamita que cada tanto yo cito se llama Thich Nhat Hanh. Es imposible escribirlo, yo siempre tengo que buscar a ver si le puse un H de más porque tiene un montón de H. Si ponen Thich vietnamita lo van a encontrar. Hay muchos libros en español de él y es muy recomendable porque es un maestro de verdad, es budista y él lo simplifica diciendo así, sin barro no hay loto. Viste que la flor de loto representa en el yoga, en las tradiciones del oriente, la sabiduría, la iluminación, la claridad del espíritu, el florecimiento justamente. y el loto tiene raíz, tiene una raíz que se hunde en el agua y sorbe el barro del fondo. El loto no crece en agua limpia, se moriría, necesita del barro. Entonces, el barro en que uno nace, de ese barro uno hace su loto. Cuando el loto empieza a abrirse, es como un color medio púrpura, no es blanco. El blanco es el color de cuando ya se comió todo el barro. Transformó todo el barro del fondo, la porción que él podía elaborar, en esa flor blanca, prístina, que es un poco tierra, un poco agua, un poco aire. Entonces, es el símbolo de la transformación. De modo que las condiciones aparentemente no propicias, como las de la cenicienta, podrían convertirla en princesa también, a esa esencia, en los cuentos simbólicamente hablando, aún en un varón. Aún teniendo vida de cenicienta, el alma, que se la ponga bajo términos muy rudos, injustos, brutales, podría de ahí salir algo maravilloso y hay muchas biografías que muestran eso. Es tan fuerte el espíritu de esa criatura que aún bajo una educación que era la peor educación, conservó su integridad. Y posiblemente, por contraste, sea más fácil eso para el alma, la esencia, que una educación estúpida, perdón. O sea, que una educación en donde se nos hace respetar cosas irrespetables, que se nos hace luchar para conseguir ese peinado y esa zapatilla y esa marca y esa cosa. O sea, reemplazar. O sea, el contraste entre amar lo bello y lo bueno y que el padre le dé una paliza, que lo denigren, que lo maltraten, no es que diga que eso sea lo mejor, lo más venturoso. Es tan contrastante que el niño huye con mucha frecuencia hacia el bien. Lo otro es como una hipnosis paulatina. Entonces, mamá y papá van poniendo en ese niño su propia estupidez. Entonces, van creyendo que ese niño precisa ir al colegio más caro. Entonces, va a tener que tener la ropa más cara y las zapatillas más caras y útiles escolares que se destaquen respecto de los que tienen sus compañeritos. Y ese niño que nació prístino, que nació transparente, que nació con sabiduría, se vuelve tonto, se vuelve del montón, se vuelve chato y su sueño será bailar por un sueño. O sea, estar en la tele, ser famoso, ser un instagramer o lo que fuere, no porque de por sí sea malo, sino porque fomentar la hipnosis. Podrá, si no, si todo va bien, ¿cuál sería el niño sabio? Mira, ayer vi un documental, redondeo esto y si querés vamos con tu pregunta siguiente o tu planteo siguiente que siempre me ayuda a la tanda. Ayer estuve viendo en el National Geographic el estreno de una serie que se llama Creer para ver, hecho por una argentina. Gabi, a ver, se me fue el apellido, es un apellido largo, Herstein, Gabi Herstein, le hice una entrevista, está en la web, en la fanpage del Centro Transpersonal en este momento. Le hice una entrevista la semana pasada porque estuve en una de las filmaciones y ella estuvo filmando a diez maestros espirituales de distintos lugares. Viajó a Groenlandia, viajó a Siberia y ayer mostraban, lo que más me impactó fue México y mostraban a lo que se llama una abuela niña. Gran paradoja, si esa abuela no es niña. En ciertas zonas de México ser abuelo no tiene que ver con la edad, ser abuelo es ser sabio, es ser reconocido por la tribu, por la aldea como sabio. Y esta niña que tiene trece años en la filmación, que es reciente, la filmación tendrá un año o dos, uno la escucha hablar y no solo está informada, sino sabe lo que está diciendo, sabe caminar en la naturaleza. Esa niña como Greta Thunberg, como otros púberes que van yendo hacia la adolescencia, si les damos espacio, si se encuentran entre sí, van a ser los que van a poder salvar, no el planeta, porque el planeta se va a salvar igual. Lo que está en peligro de extinción es la especie humana, no el planeta, hay una confusión allí, que esta nena tiene clarísima. Entonces, creo que el niño sabio, si se le ayuda a florecer, va a requerir mucho trabajo interno de sus adultos para que en la adolescencia su sensibilidad no le lleve a la depresión y al sinsentido, que es a lo donde podemos arribar en la segunda parte de la columna, porque ser sensible y empezar a ver que de niño no lo vemos tan claramente, pero empezar a ver cómo funciona el mundo y sus adultos, la verdad que no dan muchas ganas de quedarse acá, salvo que se den ciertas condiciones de las que querría hablar, que me parece que son las que preocupan a Michelle. ¿Querés por favor ayudarme con algo, Rosita? Y la verdad que siempre quise hacerte esta pregunta, Virginia. A ver. Me vine como anillo al dedo. ¿Qué es la sabiduría y en qué consiste? Eso por un lado. Pregunta. Y por otro lado, si ostentarla es prudente. Si contestar la pregunta. Si ostentar la sabiduría es prudente. Me emocionaste, mira. Me ha hecho un nudo en la garganta. Así nomás tu pregunta, ¿no? Bien. Y que hace mucho que la tuvieras allí. Así que bueno. Hacemos el cortecito, así te doy aire. De belleza, es una emoción de belleza, ¿no? Preguntarse eso es preguntarse muchas cosas y no está en mí poder contestarla. No estoy iluminada, soy nada más que una psicóloga, pero buscando en Oriente y Occidente podría dar a una respuesta brevecita y que a lo mejor a cada uno lo invite a explorar. Así que vamos a la segunda parte con esta pregunta, ¿querés? Sí, sí, por favor, Virginia. Dale, un beso grandote. Igualmente. Y como diría la licenciada Virginia Gawel, licenciada en psicología, en Osaki. En Osaki, exactamente. Muy linda tu pregunta y va así en la línea de lo que entiendo que Michelle nos quiere preguntar y me puse a buscar mientras tanto el significado de ostentar. No busqué la etimología, sino el significado, si bien es una palabra que todos conocemos y me encontré con algo interesante, pero vamos a qué es la sabiduría y a esto de los adolescentes, ¿no? Como tu pregunta de qué es la sabiduría enhebra a ambas edades, la adolescencia, la niñez y el adulto que debiera trabajar sobre sí para no arruinar a esa criatura, para no arruinar a ese adolescente y para también ponerle límites y eso será parte del no arruinarlo, límites porque la madurez emocional no corre necesariamente a la par que la sabiduría. Un niño puede ser sabio, por ejemplo, esta niña hablaba de la importancia que tiene detenerse en observar la naturaleza, en cultivar el altruismo, en comprender la época en la que estamos, siendo que es una niña que está en una aldea, pero evidentemente tiene información en sentirnos parte de la comunidad, trabajar mancomunadamente para salvar a la especie, salvándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, esto significa que sabiduría no es información, en parte es un conocimiento no aprendido que trae nuestra esencia, no arruinado por nuestra personalidad que es lo que cubre a nuestra esencia y en nuestro idioma es muy lindo porque, a diferencia de otros, en el nuestro saber también significa saborear saborear aunque lo usamos poco esto sabe sabe a vainilla es como este flan sabe a vainilla o este vino sabe como a madera ¿no? como a pino no sé esto el saber como saborear no hay sabiduría sin saborear la experiencia la sabiduría no es información la sabiduría es algo que se ha saboreado de hecho Gaby que es una argentina que anduvo por estos 10 países vuelve transformada de ese viaje pero no vuelve transformada porque escuchó decir cosas que no haya leído en los libros una cosa es como dice el querido Pedro Aznar no hay mapa que enseñe a viajar o sea que viajar es viajar la experiencia del viaje no la da un mapa los libros nos dan posibilidad de que hagamos experiencias sobre todo los que nos cambian un punto de vista lo que nos hacen trabajar sobre nuestras emociones nos hacen saborear inclusive saborear nuestro sabores más amargos y decir esto ocupa demasiado lugar dentro de mí yo no quiero sentir ese sabor dentro de mí todos los días pero ya lo saboreé por ende no quiero este amargor tan expandido dentro de mí yo quiero levantarme y saborear contento gratitud entonces uno empieza a trabajar para que eso sea así de manera tal que uno puede empezar a generar su propia sabiduría un poco con lo no aprendido y otro poco con lo que va gestando en esta vida que a la vez a lo mejor es redescubrir lo no aprendido ampliarlo más y más y más y dejar que el loto florezca pero eso que saber no es información no es saber cuando fue la batalla de Dil Capugio y Ayohuma o sea saber no es información saber es experiencia por eso es tan importante escuchar a los mayores porque pueden tener sabiduría a veces pueden tener nada más que historias que no tienen gran peso depende de que haya hecho esa persona con su vida pero hay mucha posibilidad de que haya sabiduría pero escuchar a los niños y a los adolescentes como eventuales portadores de sabiduría también es una obligación del adulto también es una obligación del adulto miremos a Greta Thunberg si quieren ponen Greta con T ambientalismo y si no la conocen la googlean Greta está luchando para hacernos tomar conciencia de lo que los científicos dicen que en el 2030 se acabarían los recursos del planeta ya hemos hablado sobre esto Greta es una chica sabia no está solamente informada y que está haciendo con su sabiduría la pone en acción y ha estado en cumbres sobre medio ambiente y en Naciones Unidas y dando su mensaje y son mensajes que llevan a tener vergüenza a los países porque hacen mucho y hacen poco o sea que firman tratados que no cumplen y el planeta está como está entonces acá voy a la pregunta hacia esto de las dos cosas qué le pasa al adolescente y su sensibilidad si ve que no encaja en este mundo básico en este mundo superficial y trivial necesita juntarse y saber que hay otros adolescentes de hecho en Argentina está jóvenes por el clima por ejemplo y hay chicos lidiando por los derechos de las mujeres y chicos lidiando por el derecho de los animales y por el medio ambiente y por etcétera etcétera chicos que están buscando un mundo posible inclusive les estamos dejando un mundo les decimos chicos tienen planeta hasta que cumplan 30 por ejemplo después no sé y parece que no va a haber recursos ni aire ni agua potable ni nada de eso y sí la verdad es que es un llamamiento a la acción o a la depresión entonces necesitamos acompañar a los adolescentes a que se enrolen en causas y a nosotros mismos comprometernos como adultos en ser no triviales sino activistas creo que la cuarentena a muchos nos ha despertado de la estupidez y de la trivialidad entonces de pronto ver qué es lo realmente importante y ahí tomaría la pregunta tuya de la sabiduría y la ostentación y acá dice la Real Academia yo lo tenía más como el primero pero claro el primero es exhibir con vanidad y presunción una cosa ¿no? entonces ostenta un lujo desenfrenado ostentar sabiduría es mira además de lindo elegante e inteligente soy sabio y espiritual entonces ahí están una peste que que es peor que el coronavirus que se llaman los gurúes los pseudo gurúes los pseudo espirituales que andan intoxicando a la gente con libros con sectas con enseñanzas y vienen vestidos de todas las ropas antiguas y nuevas entonces esa arrogancia espiritual del ego es el riesgo que señala Michelle quien se envanece de creerse espiritual es de algún modo un Judas que tocó el milagro y con eso hizo nada lo vende por 30 dineros no porque cobre sino porque es un símbolo ¿no? mira que mira que milagroso que soy soy un discípulo más de los 12 el elegido entonces bueno ostentar sabiduría es bien patético y yo tengo avisados como suelo decir a mi terapeuta sin duda y a más amigos entre quienes si me ven en algún rasgo de eso bájenme de un ondazo avísenme llamen a mi terapeuta no sé pero si yo tengo alguna actitud de esas por favor están todos avisadísimos porque uno cuando se pone así de pavote como decimos en Argentina no se da cuenta de que está ostentando y que se ha olvidado de algo que los sabios dicen que es que la sabiduría debe cultivarse sin olvidar la sensación de navidad navidad como nada no navidad con b corta con d de dedo navidad Gaby dice en la entrevista habla de Siberia ¿no? anoche veía el capítulo la segunda parte del capítulo estaba en Siberia y decía que son tan inmenso los paisajes que uno es chiquitito es nadita es eso ¿no? navidad es soy un humanito pequeñito no controlo nada el ego cree que controla el ego cree que produce el ego cree que ya sabe y si uno tiene suerte la vida revuelca ese ego y te dice no controlas no sabés no sos nadita si uno ya sabe que es nadita vienen muchas ventajas de saber que uno es nadita que uno es una motita de polvo y entre otras ventajas es como que yo sé que no puedo sola entonces voy a buscar otros como yo y hacer algo y ahí vendría la otra acepción de ostentar que sería modestamente mostrar o llevar a la vista cierta cosa segunda acepción de la RAE por ejemplo está describiendo acá algo lo atraviesa un alfiler grande que en lugar de cabeza ostenta un curioso penacho de plumas está hablando de una especie de pájaro ostenta un curioso no es que el pájaro se embanesca muestra se ve se ve en él ese penacho de plumas esta columna que hacemos juntas en ese sentido busca mostrar los temas mostrar ideas en ese sentido eso es educar que es una larga etimología pero a mí me gusta mucho una palabra dos palabras que se usan poco pero están en la RAE la Real Academia enseñante y aprendiente no aprendiz enseñante sería el educador y qué significa eso cuando a mí me dicen maestra yo salgo corriendo porque yo no soy una maestra soy una psicóloga yo enseño ¿qué enseño? mira yo fui por ahí ahora estoy estirando mi índice enseñar es el que hace un conocedor del terreno en la Argentina se le llama vaqueano pero en cualquier lugar el que sabe por dónde es la montaña mira por ahí yo me desbarranqué y me pelé el trasero porque rodé muchos metros para abajo tené mucho cuidado por aquel lugar hay animales salvajes no haga y ahí va señalando ¿qué significa enseñar? yo ya anduve por ahí me equivoqué me lastimé te sugiero no ir vas a tener que hacer tu propia experiencia para saber o sea que un enseñante a mí me gusta mucho la figura del enseñante maestros hay muy pocos maestros espirituales muy poco muy poco es que conocí tanta gente enseñante y algunos enseñaban cómo cavar tu propia tumba y quedarte ahí adentro creyendo que estabas iluminado o sea que bueno muy poquitos enseñantes y ser uno aprendiente es como cuando decimos escuchante es como si fuera un acto que se va construyendo ¿no? entonces el aprendiente a diferencia del aprendiz el aprendiente está siempre haciendo un proceso de aprender entonces un buen enseñante es un buen aprendiente es un eterno aprendiente sigue aprendiendo y de todo esto para el sabio la vida es un buen enseñante porque el sabio es un buen aprendiente la vida no enseña nada al que no tiene actitud de aprendiente lo único que va a hacer es quejarse de lo que le pasó con la vida de lo que le hizo el ex de lo que le hizo el padre con todo el respeto de lo que ha dolido lo que nos hicieron los padres el son sex y todo lo demás nosotros no hicimos nada a nadie pero a nosotros nos han hecho cosas terribles eso la actitud de aprendiente esto significa y derivaría en esto ¿no? hay distintos talles de sabiduría y aspirar al siguiente talle como la ropa me refiero o los zapatos aspirar al siguiente talle porque uno va creciendo es una buena aspiración ¿cómo se llega por ahí? se llega viendo dónde están mis faltas de conciencia dónde yo me daño o daño a los demás y pulir eso trabajar sobre eso dónde están mis miedos exacerbados mi carácter que se desborda mis automatismos que se disparan y con la ayuda de ciertas técnicas de un terapeuta de conocimientos que me explican cómo funciona eso hasta las neurociencias me explican cómo funcionan todas esas emociones entonces eso me pongo yo al siguiente talle de sabiduría como meta no ilumina me pone y sé qué es eso pero si yo trato mejor a la gente me trato mejor a mí estoy más contenta con la vida soy más altruista me daría por hecha y en relación a eso volviendo a nuestros niños y nuestros adolescentes creo que si les mostramos que nosotros trabajamos sobre nosotros nos volvemos gran inspiración porque un niño un adolescente no es que precise un papá iluminado una tía iluminada un abuelo que sea un Buda precisa alguien que sea modesto que pueda poner un límite y decir que no que poniendo un límite o llegando mal a casa porque está el coronavirus porque se cambió 15 veces la ropa y porque se acaba de dar cuenta de que entró hasta el baño con los zapatos de la calle y que se limpió todo pero entró con los zapatos que es lo más sucio hasta el baño de la casa entonces sale insultando al último demonio y le contestó mal al hijo y el hijo se pone asustado y se va a su cuarto y puede golpear la puerta del cuarto y decir perdón hijo me pasó esto traté de cuidar la casa de cuidar me costó mucho el día y vos que no hiciste nada te grité te pido disculpas un papá un maestro de escuela un profesor que puede pedir disculpas en el proceso de educación y de crianza está dando enseñanza emocional y no es que lo ensalce al niño no yo le pido perdón hasta a mi perro si lo pise o sea aquello que hemos dañado entonces necesitamos nosotros como adultos autoeducarnos para estar a la altura de educar a los niños y los adolescentes redondeando recomiendo dos cosas siempre el espacio web de vivir agradecidos que es la fundación una de las fundaciones a las que pertenezco ahí ponen el congreso educando nuestro futuro ahí hay educadores neurocientíficos hablando de la educación para estar despiertos y también una película que se llama es argentina la educación prohibida es una preciosa película que habla de la educación para no perder la sabiduría e ir creciendo talles en sabiduría quien crece talles en sabiduría entre todos juntos vamos a crear una época más sabia y a elegir gobernantes más sabios porque hasta acá el mundo nos ha mostrado que no hemos elegido muy bien en muchísimos países entonces hay que hay que trabajar sobre sí como comunidades y como individuos en todas las edades Rosita como para ir finalizando por favor simplemente modestamente te digo lo que pienso que estamos en tiempos de poner en acción nuestra sabiduría sea lo que sea o tenga el tamaño que fuere solo como un desafío para la evolución totalmente es la evolución personal y la de la especie y hace falta esos chicos que ahora hace falta mirarlos mucho ofrecerles ayuda hay muchos chicos con un estado de depresión muy severa hay muchos chicos que atentan contra su cuerpo con trastornos alimentarios con el fenómeno del cutting cortar su cuerpo con ideas suicidas o sea esto hay que decirlo es una época ya hace rato y en todos los países o en muchísimos países pero la verdad es que tenemos que colaborar un poco en ser mostrarles que hay otra manera de ser adultos y que esté entre pares que no se sienta solo porque la verdad es que también es cierto hay mucha más gente lúcida que nunca en la historia la estupidez es que está cada vez más a la vista la corrupción cada vez más a la vista no hay nadie que no haya estado antes todo lo horrible estuvo antes pero no se veía y hay más gente lúcida que nunca o sea que las cartas todavía no están echadas pero que no nos saque la pandemia a la calle en el mismo nivel de ignorancia en el que estábamos pongámonos a trabajar sobre nuestra sabiduría nuestras emociones para cuidar a esos que vienen y a nosotros mismos de una vida desgraciada y quedarnos en este planeta que es tan hermoso y que bueno todavía es tiempo pero queda poco anoticiémonos y hagamos lo que hay que hacer escuchémosla a Greta y a todos los adolescentes que siguen a Greta Greta Thunberg y bueno todos nosotros podemos ser influencers por último diría esto la ostentación como el pájaro que ostenta preciosas plumas sería admitir que todos nosotros somos influenciadores influencer es un nuevo término vos sos influencer desde cuándo desde que tuviste un micrófono en la mano pero todos nosotros somos influenciadores la persona que come su cosa y tiró la botella y el papel está influenciando en su entorno ecológicamente y psíquicamente y la persona que viene detrás agarra la botella que el otro tiró y le dice perdón se te cayó esto cuidemos entre todos esa persona también es influencer está influenciando la pregunta que dejo porque me la hago a mí todos los días es ¿qué influencia dejo yo en el mundo? ¿qué influencia ejerzo yo hoy en cada una de mis acciones? porque ahí es cultivar la sabiduría y pedir ayuda si vemos que estamos muy en menje en un gran menjunje interno usando esa palabra de Michelle bueno pedir ayuda para desenmarañarnos gracias Rosita no al contrario Virginia dice Michelle mil gracias a ambas por tomar la pregunta y por recordarnos recordarnos que la humildad es una práctica de todos los días y para toda la vida totalmente humildad viene de humus tierra somos humenitos nada más así que gracias Michelle gracias Rosita gracias Chiqui que está allí en la cabina ayudando Mario Luis Gawel que hace el sonido y todos nuestros escuchantes que van a encontrar todas las demás columnas si entran a la web del Centro Transpersonal de Buenos Aires donde dice material gratuito ahí hay columnas escritas y todos los audios que hemos hecho con Rosita que son como 300 Rosita ya 300, 400 no sé después de un día los voy a contar dale abrazo muy grande para todos un abrazo para vos también que disfrutes de este día Virginia gracias Virginia Gawel entonces con nosotros hablando de esta sabiduría mejor dicho hablando de sabiduría si puede ser que se muestre de una manera precoz un planteo interesantísimo que nos hacía Michelle desde Paysandú Uruguay realmente muy muy interesante Virginia lo pudo sintetizar de una manera muy cortita que es hay niños precozmente sabios esa era la la pregunta hay niños precozmente sabios y les cuento para aquellos que quieran postular alguna inquietud para la licenciada para consultarle a la licenciada o que ella aborde el tema a Virginia Gawel licenciada en psicología y directora del centro transpersonal de Buenos Aires lo pueden hacer comunicándose a través del whatsapp al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 12 13 13 14 17 18 19 20 22 27 28